de la vida y la muerte. Y el golpe que le propinaba al intendente de Nanagua al joven identificado como Rodrigo Jiménez. Esto motiva la reacción, va, busca al padre, suben a esta camioneta, increpan al intendente en su vivienda y a partir de allí se produce un intercambio de disparos que derivó en que ambos terminen gravemente heridos. Conversamos con la esposa del intendente. Ellos se encontraron, hubo una discusión ahí antes de que él vaya a casa. Después él pidió a un amigo que lo lleve a casa y diez minutos después de que llegue, inclusive ellos agredieron al amigo que acercó a mi marido a la casa, ya en la calle, al cruzarse porque el amigo se iba de mi casa. Ellos ya agredieron a esa persona, después llegan, diez minutos después de que mi marido llega, nosotros estamos conversando, inclusive yo ya estaba durmiendo y me levanto porque mi marido llegó. Entonces ahí veo que nuestro guardia, el vigilante, toca la puerta y le dice que vienen estas personas, son tres hombres y le reciben ya ellos, ya entrando ya en el patio de nuestra casa, ya reciben ya con balazos. Ahí mi marido sufre dos impactos de bala, donde el guardia reacciona también con disparos. Bueno, hablamos y ampliamos este tema de combustible, la decisión de Petropar de este hoy y hasta fin de marzo. Luego bajan el precio de sus naftas entre 200 y 500 guaraníes, según entiendo, pero quien tiene la precisa, es la compañera Evelyn Velázquez, que está en una estación precisamente de este emblema. Evelyn, ¿cómo te va, compañera? Buen día. ¿Cómo estás, Silvia? Alexis, a todo el equipo, muy buenos días. Es así, por eso llegamos tempranito aquí hasta el emblema Petropar que está ubicado sobre Quinta Avenida y la intersección con Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, ya hay un interesante movimiento, teniendo en cuenta la confirmación de esta información. Desde medianoche, oficialmente, se da el ajuste en todos los tipos de combustibles. A tener en cuenta, señora, señor, porque esto rige desde hoy, 10 de marzo, y va hasta el 31 de marzo. No significa que quedan estos precios por tiempo indefinidos. No, es una promoción limitada, haciendo alusión o como que premiándole un poco a los clientes de Petropar por el aniversario número 42 de este emblema. Así que debemos tener un poco organizado eso, dejar en nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Que será por unos días solamente. A tener en cuenta en cuanto a los ajustes. Efectivamente, como decía Silvio, hay un ajuste de entre 200 guaraníes hasta 500 guaraníes. La nafta Aratiri 97, por ejemplo, les cuento, estaba a 9.190. Ahora, como ustedes notan, ya está el precio actual, que es 8.990 guaraníes. Tiene un descuento de 200 guaraníes. También, otro de los descuentos importantes se da con la nafta Oikoite 93, que pasa de 8.260 guaraníes a costar actualmente 7.760. O sea, la nafta 93 tiene un descuento de 500 guaraníes. Luego, la nafta KP, la 88, que es la común, estaba a 7.500 y ahora está a 7.300. Tiene 200 guaraníes de descuento. Y Ñan de gas, que estaba a 4.250, pasa a costar ahora 4.000 el litro, 250 guaraníes menos. O sea, la mayoría tiene un ajuste de 200 guaraníes. Y la que tiene mejor descuento es la Oikoite 93, que cuesta 7.780, 7.60, perdón, con un descuento de 500 guaraníes. Entonces, vamos a consultarle un poco acá a los conductores, a ver qué piensan de estos descuentos. Porque incluso en las redes sociales ya estuvimos leyendo algunos comentarios. Gente que está a favor, gente que está en contra, que dice, bueno, hay que hacer un ajuste de manera definitiva. Otros que esperan un ajuste mejor, incluso que hablan de más guaraníes. Así que vamos a ver qué nos dice el señor. Buen día, don, estamos haciendo un sondeíto. Ahí no quiere hablar. Pero vamos a estar viendo con otro conductor. Acá llegaba otro, me cruzo un ratito, Will, para ver qué piensa, verás, sobre el descuento. Don, ¿te enteraste que hay descuentos en los combustibles? ¿Cómo? Hay descuentos en los combustibles. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué le cargas a tu camioneta? El diésel común. El diésel tiene un descuento de 200 guaraníes, ¿sabías? A partir de hoy. Y por eso hoy. Hasta el 31 de marzo. ¿Qué pensás del descuento? 200 guaraníes, pero hasta el 31 de marzo. Y ya da, ya da. Ya da, ya va a ayudar un poquitito. Claro que sí puede, nosotros cargamos todos los días. Entonces, haciendo la suma de todos los días, ¿es un ajuste? Sí, así mismo. Bueno, señor, ¿su nombre? Ramón Díaz. Que tenga buen día. Gracias por su tiempo. Entonces, don Ramón nos cuenta que él, como cliente habitual de Petropar, carga todos los días. Entonces, nota también, sumando, efectivamente, todos los días, ya un descuento importante. Vamos a ver qué nos dice acá Pablo, nuestro amigo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está tomando la gente el descuento? ¿Sabe o no sabe? ¿Está reaccionando bien? Y para mí, que no saben todavía porque es sorpresa. ¿Y ustedes están comentando? Sí, claro que sí, ya estamos comentando desde ahora. Y, por ejemplo, entre el 97 y el 93. El 93 tiene 500 descuentos, ¿por cuál está optando más la gente? Y siempre es la 93. Es lo que más se está cargando. Siempre. Hay que cuidar la economía. Claro que sí. Bueno, gracias Pablo. Dale, estamos. Muy amable. Sí. Sí, justamente estábamos comentando acá con los compañeros también. De hecho, esa Nasta 93 eutanos, la manguera amarilla, el pico amarillo, allá está justamente. Bueno, es el que tiene mayor demanda. ¿Ustedes usan? ¿Combotible? Sí, intermedio. Intermedio, digamos. Entre el común y el Super Super, porque el Super Super está muy por arriba. Así mismo. Y bajó solamente de 200 el Super Super, por decirlo así, que estaba en 9,190 y pasa ahora a 8,990. Mientras ese oicoité, como decía Evelyn, es el que tuvo mayor rebaja. De 8,260 baja 500 guaraníes y se vende en 7,760. Pero, Evelyn, entiendo que solamente la rebaja, que dicho sea de paso, va por 20 días más, desde hoy, se aplica a los distintos tipos de naftas. Más no, así para el diésel, o estoy equivocado, también se aplica la rebaja al gas licuado de petróleo. Pero, diésel, entiendo que no. No sé si ahí, ¿qué te dicen? Vamos a consultar con respecto al diésel. A ver un poquitito. Pablo, contanos. ¿El diésel también tiene ajuste? No, el diésel mantiene su precio. ¿Cuánto cuesta? Solamente la nafta. ¿Diésel común? 8,900. ¿Y el...? Adictivado. ¿El mejor? No recuerdo el no. Adictivado. ¿En Bareté? El Bareté, así se llama. 10,590. Gracias, gracias. Entonces, Silvio, buena pregunta. Hay que tener en cuenta que si nuestro vehículo es para combustible diésel, no hay ajustes. Ni en el diésel común, ni en el adictivado. Así mismo, 11,000 guaraníes prácticamente redondeando. ¿10,990? Redondeando en 11,000, el diésel, el mejor diésel, digamos, que comercializa Petropark. Ahora, hay que agregar también, Evelyn, que otros emblemas en algunas estaciones, digo bien, de otros emblemas, se aplica también algunas, se viene aplicando también algunas rebajas. Pero lo que el consumidor, la ciudadanía cuestiona es, hace rato que el precio internacional se redujo y hubo importantes reducciones. Argumentan que el contrabando impide que se bajen los precios. Ahora, yo no sé en qué ecuación económica eso realmente hace que ellos, cuando la ley y la oferta y la demanda puede ser aplicada acá, bajan los precios. Bueno, la gente va a optar por vos. Claro. Y hay cuestiones que no se entienden. Y te decía, un mismo emblema. Por ejemplo, te voy a producir Ayala. Tiene distintos tipos de emblemas. Sí, pero un mismo emblema en tres estaciones. De repente encontrarás que en una estación bajó un poco más, pero en las otras dos del mismo emblema mantienen sus precios. Y te dicen, por ejemplo, que ellos están usando el emblema, o sea, hay un pacto en contrato allí, pero que la estación no corresponde realmente a ese emblema. Es franquicia. Sí, Frank, igual que Petropar, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que en algunas estaciones, habría que ver también eso, Evelyn, si en todas las estaciones de Petropar o solamente en las estaciones propias de Petropar bajan estos precios. Totalmente. Hay que tener en cuenta también esa información. Según estuve leyendo, tiene que ver un poco cuáles son las estaciones de servicio que están ubicadas hasta 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa. O sea, que ese es un poco el recorrido, el alcance que tiene. Sí, entonces, si nos vamos al interior del país, por ejemplo, una estación allá de Encarnación, entonces entiendo que ya no tendría descuentos. Me entiendo, pero me gustaría precisar si en todas las estaciones, solamente en las estaciones propias o en las tercerizadas también de Gran Asunción, lo que quiero decir. Las propias o... Porque recordará Silvio, Silvio Alexis, sí, nosotros incluso teníamos en una de las últimas ocasiones que hubo descuentos, teníamos una lista para saber cuáles eran las estaciones que tenían el descuento. Recuerdo que eran dos, por ejemplo, en la ciudad de Luque, una que está acá sobre Hernandaria, cerquita del canal. Entonces, para que la gente pueda precisar también cuáles son las estaciones que sí efectivamente tienen descuento. Acá nosotros sí le podemos confirmar, incluso el cartel ya está actualizado. El compañero acá, Pablo, nos confirmaba también que sí efectivamente se dio el ajuste desde esta medianoche. Sí, estoy mirando en Twitter Petropark y no hace esa discriminación. No hace la especificación de a qué tipo de estaciones específicamente se extienden, la propia O. Simplemente dice Petropark. Así es. Bueno, Evelyn, ¿estamos pendientes? A cargar, a cargar, a cargar. Al menos ahora que se puede decir. A cargar combustible. El que puede, que llene. ¿Ustedes por cuál optarían? Nos quedamos todavía con 93, me parece, ¿verdad? Sí, yo me acabo ahí. Le decimos a 500, es el que mejor descuento tiene. Ahí nos acabamos. Sí, nos quedamos con 93. Seguimos, seguimos. Por lo menos no me has soqueado todavía hasta ahora con esas nasta. Un octanaje intermedio también, como ya decíamos. Tal cual. Bueno, y ya que Evelyn está allí en el barrio Obrero a metros de la Nueva Ollana, donde se dispone.